¡Suscríbete al canal! El día de hoy vamos a ver lo que es la función de onda, vamos a ver una ecuación general para, bueno una función general para describir una onda, lo vamos a ver de forma muy básica ya que como habíamos dicho anteriormente una onda se estudia a mayor profundidad y aquí nosotros pues nada más estamos viendo lo básico para poder identificarla, saber en qué consiste, tener una idea y todo eso. Entonces a partir de todos los parámetros que hemos visto en estos últimos videos vamos a encontrar una función que describe el comportamiento de una onda y para eso tenemos que recorrer a cosas que ya habíamos visto anteriormente. Empezamos desde cero, habíamos visto que teníamos una función trigonométrica que era y igual a seno de alfa. Voy a cambiar alfa por lo que antes utilizábamos que era x, para que no haya confusiones con esta x que estamos usando para distancias. Entonces empezamos a partir de esta función trigonométrica, le dimos valores a alfa y fuimos obteniendo valores de y y a partir de ahí dibujamos la forma básica. Después le aumentamos otro concepto, la amplitud, que lo que hacía era que la función básica, cuando tenía una amplitud, la aumentaba o la reducía de tamaño. Después ¿qué más vimos? Vimos dos conceptos muy importantes que están asociados a cualquier onda. Ahora, hayamos visto que aquí tenemos un ciclo completo, porque después se vuelve a repetir ese mismo patrón. A partir de un ciclo completo vimos dos parámetros. El primero, bueno los dos, están asociados a ese mismo ciclo, al punto donde inicia y al punto donde termina. El primero de ellos era el periodo, que como era una unidad de tiempo, se metía en segundos. El segundo era la longitud de onda, que como era una distancia, se medía en metros. Entonces, hay ocasiones en las que se presenta un poquito de confusión entre estos dos parámetros. ¿Por qué? Porque creen que miden lo mismo. ¿Pero por qué creen que miden lo mismo? Porque ambos empiezan a medir desde donde inicia hasta donde termina el ciclo. O sea, sí, miden el mismo elemento, pero en formas diferentes. El tiempo, o bueno, el periodo, miden el tiempo que tarda en efectuarse ese ciclo. El ejemplo que les ponía, imagínense un corredor o una persona que le gusta escalar, que escala el cerro, luego baja hasta que finalmente llega a la superficie y se pone un cronómetro. Entonces, medimos el tiempo que tarda en realizar todo ese recorrido. Eso es el periodo. Entonces, después tenemos la longitud. La longitud mide otra cosa diferente. A partir de donde inicia, a donde termina, la longitud mide la distancia que hay de ese ciclo completo de forma horizontal. Es decir, no va a medir cuánto sube o cuánto baja, no. Hagan de cuenta que ponen una regla que está al nivel y miren, pues, cuál es la distancia de forma horizontal que hay desde donde inicia hasta donde termina la onda. Entonces, si se dan cuenta, el mismo elemento se está midiendo, pero de dos formas diferentes. El periodo lo mide con respecto al tiempo, cuánto tiempo tarda en efectuarse ese ciclo, y la longitud de onda, la distancia que hay entre un punto a otro, así de forma recta, de forma lineal, de ese recorrido que se hace. Entonces, o bueno, de esas posiciones, del inicio al final, la separación, también podemos verlo, del inicio y del final de la onda. Entonces, vean cómo, aunque estamos trabajando con el mismo elemento, la forma de la onda, estamos midiendo cosas diferentes. Y a partir de aquí, vimos que la onda se podía expresar también en términos de estos dos parámetros. El primero de ellos, bueno, vimos que había una cantidad que estaba asociada a la frecuencia. Y a esa cantidad la llamamos como frecuencia angular, que se definía así. Omega es igual a 2 pi sobre t. O dicho de otra forma, 2 omega es igual a 2 pi f. Ahí está. Ya que 1 sobre el periodo, es igual a la frecuencia. Si quieren lo pongo aquí. 1 sobre el periodo, es igual a la frecuencia. Y es lo que tenemos aquí, vean. El periodo está aquí abajo. Justo como en esta expresión. Entonces, quiere decir que, esto se convierte en frecuencia. Y entonces, en términos de periodo o de frecuencia, nuestra ecuación también podríamos definirla así. A, que es la amplitud seno de omega t. Que ahí ya está en términos del tiempo. Y ahí veíamos que podíamos determinar la posición exacta en la que estaba la partícula, a partir del tiempo que había corrido. Por ejemplo, a los cuantos les gusta 10 milisegundos, a los 20 milisegundos, a los 2 segundos, ya podíamos saber la posición exacta de la partícula. Luego, también vimos que esta ecuación la podíamos definir en términos de la longitud de onda. Y como quedaba la expresión, de la siguiente forma. Entonces, bueno, vamos a poner aquí, omega es igual a 2pi, por si llegamos a necesitar ahorita las ecuaciones, 2pi sobre el periodo, que es igual a 2pi f. Ahí está. Entonces, como les decía, también, y esto ya fue más reciente, también vimos que una onda senoidal se puede representar mediante una función en términos de la posición. Es decir, por ejemplo, empezamos aquí, podemos conocer la posición exacta de la partícula. A partir de la distancia recorrida, podemos conocer la posición en la que se encuentra la partícula. Por ejemplo, a lo mejor aquí recorrió de este punto de donde inicia, a este punto a lo mejor hay, por decir algo, 3 metros, y a partir de ahí sabemos la posición exacta en la que está la partícula. O a lo mejor desde donde inicia, hacemos con una regla o con una cinta, con un metro, como ustedes quieran, medimos, y a lo mejor aquí dice 50 centímetros. Y a partir de eso, 50 centímetros, sabemos la posición exacta de la partícula. Entonces, esta función también se puede expresar en términos de la posición de la partícula o de la longitud de onda. Y eso, como lo vimos con la siguiente expresión, que es igual a A seno de KX, donde X, que es la distancia recorrida de forma horizontal, desde el inicio de la onda hasta un cierto punto, esa es la distancia X, que es lo que habíamos visto en el video anterior. Y K, que es... K es una cantidad que asocia los radianes de un ciclo completo con la longitud de onda, que es la longitud que tiene ese ciclo completo. ¿Y cuál era su valor en el siguiente? 2pi sobre lambda. Este es el valor de K. Entonces, voy a ponerlo aquí, por si lo llegamos a necesitar. 2pi sobre lambda. Entonces, si se dan cuenta, una función de onda, la podemos definir de tres formas diferentes. Una, a partir de los radianes del ciclo. Otra, a partir del tiempo que tenemos o que ha transcurrido del tiempo total que hay en ese ciclo. Y otra, a partir de la distancia recorrida. Ahora, entonces, vean cómo aquí está en función, la ecuación incluso ya hemos verificado, nos da los mismos valores, solo que aquí está en función de los radianes del ciclo completo, aquí está en función del tiempo del ciclo completo, que es el periodo, y aquí está en función de la distancia de ese ciclo completo, que es la longitud de onda. Bueno, que está incluida aquí en el valor del número de onda. Entonces, a partir de ahí, a partir de un radian específico, podemos conocer la posición de la partícula. En esta ecuación, a partir de un tiempo específico, podemos conocer la posición de la partícula. Y en esta tercera ecuación, a partir de la distancia recorrida, podemos conocer la posición de la partícula. Entonces, si se dan cuenta, son tres ecuaciones que nos describen la misma onda, pero en términos de funciones diferentes. Pero al final de cuentas, describen el mismo comportamiento, y también describen la posición de la partícula, dependiendo de lo que se está midiendo. En conclusión, una onda se puede medir de tres formas diferentes. A partir de los radianes, a partir del tiempo, y a partir de la distancia. Entonces, ¿no existirá alguna ecuación que relacione a estos tres? Sí. A esa ecuación, que incluye todos los parámetros, se le conoce como función de onda. Hay toda una teoría para desarrollar esta función. Incluso toda esa teoría la expresa de forma general. Nosotros ya nada más vamos a verla de forma muy básica. La función de onda básica que relaciona estas tres ecuaciones es la siguiente. Y es igual a seno de omega t, aquí el signo, ahorita lo explicamos, más menos kx. Esta es la función de onda. ¿Por qué? Porque incluye todos los parámetros. Incluye tiempo, que es una de las variables que se puede medir en la función. Incluye distancia, que es otra de las variables. Y faltarían los radianes. Pero los radianes están implícitos aquí. Vean. Voy a... Aquí abajo. Que es igual a... Seno... No, mejor... Más para acá. Y es igual a seno... No, me faltó la amplitud. A, que es la amplitud, seno, cambio la omega por su equivalencia, 2pi sobre t, 2pi sobre t, por... Bueno, t mayúscula que es el periodo, por esta t, más menos, k, voy a cambiarlo por su expresión, 2pi sobre l, por x. Ahí está. Entonces, esta todavía sería de forma más completa, la función de onda. Y vean, aquí es donde están incluidos los radianes, 2pi y 2pi. Entonces, hemos escrito una ecuación en donde ya incluimos los tres elementos principales. Ahora bien, este análisis de función es un poquito más complicado. ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo siguiente? Voy a borrar ya todo esto. Cuando vimos algunas funciones básicas, teníamos lo siguiente. Y es igual a raíz de x menos 5. Y es igual a 1 sobre x menos 3. Y es igual al logaritmo de x. Y es igual a 3 a la 5x. Y es igual a la agente de x. Más o menos son todas las funciones que hemos visto hasta este momento. Pero vean, la característica de estas funciones era que teníamos una variable independiente y una variable independiente. Entonces, ¿qué hacíamos? Para cada una de ellas, le dábamos valores a x y obteníamos los valores de y, la gráfica y todo eso. Todo lo que ya habíamos visto. Entonces, en casi todas estas funciones, siempre nada más teníamos una variable a la cual le íbamos introduciendo datos. Pero, aquí tenemos por primera vez una función de dos variables independientes. Por un lado, vean, tenemos t, que podemos darle el valor que nosotros querramos. Y, por el otro lado, tenemos x, que podemos darle los valores que nosotros querramos. Entonces, podemos darle un tiempo y, además, podemos darle una distancia. Entonces, pueden observar que ahora tenemos por primera vez una función que tiene dos variables. Y, a partir de ahí, ya surge el análisis de otras matemáticas. Incluso, hay una rama de las matemáticas que se llama cálculo de multivariables. Hay ramas de las matemáticas llamadas geometría analítica, en donde usan dos, tres variables. Y así sucesivamente. Entonces, como pueden observar, si nosotros ocupamos esta función, se van complicando más las cosas. Y, entonces, necesitamos más conocimientos de matemáticas. Era lo que les decía, que las ondas, o sea, lo que nosotros estamos viendo, nada más es como que lo elemental. Así lo básico. Así como cuando, por ejemplo, empezamos trigonometría, que vimos lo básico de trigonometría son las funciones trigonométricas. Y, a partir de ahí, sale todo. Lo mismo aquí con las ondas. Lo que estamos viendo son los elementos básicos que se van a estudiar a lo largo del tema de ondas. Entonces, nosotros, nada más nos vamos a quedar a esta expresión. Es decir, nada más vamos a quedarnos con la idea de que esta es la ecuación, y además básica, de una onda senoidal. Ahora, algo que falta añadir. Bueno, antes que nada, ¿qué significa el signo? Bueno, ¿se acuerdan que habíamos visto algunas ecuaciones? Por ejemplo, voy a borrar estas. Al final de cuentas ya vimos que estas tres nos describen una misma onda senoidal, pero en términos de diferentes variables. Aquí en términos de los radianes, aquí en términos de tiempo, y aquí en términos de la distancia. Entonces, pueden observar que, en esta ecuación, aquí tenemos nuestro argumento. Como les había comentado, habíamos visto ecuaciones de este tipo. que es igual a seno de omega t más pi medios, o a lo mejor al revés, menos pi medios. Menos pi medios. ¿Y qué significaba esto? Significaba cuando hablábamos de la dirección de la función. Bien, entonces, cuando tenemos menos pi medios, ¿hacia dónde iba nuestra función? Hacia los positivos. Cuando teníamos más pi medios, ¿hacia dónde iba nuestra función? Con signo contrario, iba hacia los negativos. Pues eso es lo que significa este signo. Cuando vemos que nuestra función está hacia la derecha, es decir, hacia los positivos, el signo que se utiliza es negativo. Y cuando vemos que nuestra función, como en este caso, vean cómo la función está corrida hacia la derecha. Entonces, en esta ecuación, se utilizaría el signo negativo. Y ahora, cuando nuestra función está hacia la izquierda, entonces, hacia los negativos, el signo que se utiliza es positivo. Eso es lo que quiere decir el uso de los dos signos. Que se pueden utilizar los dos, bueno, se puede utilizar uno u otro, dependiendo de la dirección a la que está nuestra ecuación. Entonces, vean cómo, a partir de esto que habíamos visto anteriormente, lo estamos utilizando para comprender todavía más esta ecuación. Entonces, si el signo es positivo, es porque, acuérdense, la gráfica de la función va en sentido contrario. Va hacia los negativos, o sea, sería algo así. Veamos, empezaría algo así. Desde los negativos. Ahora, si el signo de la función es negativo, quiere decir que la función va a empezar en sentido contrario, hacia los positivos. O sea, algo así, justo como tenemos acá. Entonces, eso es lo que quiere decir el signo. Ahora, ¿qué otro parámetro podemos incluir? Si se dan cuenta, hay un parámetro que todavía no habíamos incluido. Incluimos en términos del tiempo, porque ya teníamos ahí el periodo. Incluimos en términos de la distancia, porque teníamos la longitud de onda. Pero, falta un parámetro. Ese parámetro es este cierto retraso, al cual nosotros llamábamos como fase. Faltaría incluirlo en esta ecuación. Y todavía se complicaría más, porque si se dan cuenta, nada más la escribimos en términos del tiempo, en términos de la distancia, pero, ah, bueno, y en términos de radianes, que ya vimos que estaban implícitos, pero, todavía nos falta incluir en términos de la fase. Porque sí, ya con el signo estamos indicando la dirección de nuestra onda, pero, no estamos indicando cuánto es lo que se tiene que recorrer. No estamos indicando cuál es la separación que hay entre el cero y el punto donde verdaderamente está inicial. Entonces, nos faltaría incluir todavía esa fase. En algunas páginas de internet, he visto que la fase la representan con la letra delta minúscula, que es algo así. Y entonces, después de estos dos parámetros, iría esa fase, que sería así. Pero, generalmente, la fase, bueno, es que hay muchas formas de representarlas. Otras personas la representan así, con esta letra, que es la fi mayúscula. Entonces, quedaría así. Si se da cuenta, la diferencia del cero, es donde nada más le pongo una línea en medio, aquí esta línea atraviesa a toda la figura redonda. La corta, casi casi. Y hay otros, que la representan la fase, con la letra fi, pero minúscula, que es algo así. Entonces, en vez de ir aquí, iría esta letra, que es algo así. En cualquiera de las tres letras que vean, en realidad, representa la fase. es decir, esa diferencia que existe del cero, de donde debería empezar, a donde está empezando realmente la gráfica. Entonces, vean cómo, cuando vamos considerando todos los elementos, todavía la función de onda se va complicando más. Entonces, en esta función, vean cómo están todos los parámetros que hemos visto. La amplitud, la función en términos del periodo, aquí el signo que nos indica si está corrida hacia la derecha o hacia la izquierda, aquí la función en términos de distancia, y además, el valor de esa fase, es decir, de esa diferencia entre el cero, que es donde debió de iniciar originalmente, y el punto en donde realmente está iniciando, que a veces lo decíamos como cierto retraso o cierto adelanto. Y entonces, esta sería la función de onda completa. Entonces, como pueden observar, es muchísimo análisis. Y les digo, esta es la básica, porque realmente, ya de forma genérica, esta función, en términos generales, ya utiliza otro concepto que se llama derivadas. Y peor aún, utiliza otro concepto que se llama derivadas parciales. Que eso, pues ya se ve, como les había comentado hace un momento, en el cálculo de diversas variables. Para estudiar en profundidad, primero, necesitamos conocer matemáticas avanzadas. Y segundo, necesitamos ya entrar a lo que es la rama de la física que se encarga de estudiar las zonas de profundidad, que es movimiento ondulatorio. Pero les digo, nosotros nada más nos vamos a quedar con lo básico, saber la forma básica de las ondas, identificar sus elementos, porque se ocupa en matemáticas más adelante. Ya si quieren estudiar a profundidad las ondas, pues entonces ya se dedicarían a física de ondas, o al movimiento ondulatorio. Entonces, ahorita nosotros, nada más nos vamos a enfocar, ni siquiera en la fase, porque eso ya es una aplicación, incluso de matemáticas, ya tiene que ver más con ingeniería electrónica y todo eso. Ahorita nosotros nada más estamos viendo matemáticas, pero pues se los comento, por si lo llegan a encontrar en internet. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer en este video? Pues fácil, simplemente, vamos a tener nuestra ecuación de onda, y vamos a identificar los elementos más importantes de la onda. y al mismo tiempo, a partir de los elementos, vamos a construir nuestra función de onda. O sea, vamos a trabajar de forma más simple, simplemente, casi casi armando esa función con el periodo, la longitud, la frecuencia y todo eso. Entonces, vamos a esos ejemplos. En este caso, pues lo que vimos fue un desarrollo así, muy genérico, de la función de onda. Ya después, pues en temas más avanzados, en física de ondas y todo eso, ya se estudia en profundidad y de dónde se obtiene esta expresión. Este es nuestro primer ejemplo. Encontrar el periodo, frecuencia, longitud de onda y fase de la onda descrita por la siguiente ecuación. Y es igual a 3 seno de 200 pi t menos 300 pi x más pi cuartos. Entonces, básicamente es encontrar los elementos en esta ecuación. No es de escribirla, no es de sustituir valores, no. Nada más encontrar e identificar los parámetros principales de una onda. Entonces, primero, tenemos, bueno, no escribí amplitud, pero también sería la amplitud. La amplitud, sabemos que es esta, la que multiplica la función senoidal. entonces, la amplitud es 3. Ahí está. ¿Qué más nos piden? El periodo, t. El periodo, ¿de dónde lo encontramos? De este término. porque este término está asociado con la variable tiempo. Entonces, este término, sabemos que es omega, o la frecuencia angular, omega t. Entonces, a partir de la frecuencia angular, podemos hallar tanto el periodo como la frecuencia. Simplemente, vamos a igualar. Entonces, omega, que es 200 pi, ¿a cuánto es igual a omega? Ahí está. Entonces, aquí tenemos omega, que es la frecuencia angular. ¿Y a cuánto es igual a omega? Ahí está la expresión. Es igual a 2 pi sobre t. Ahí está. Y a partir de aquí, pues pueden, ustedes, despejar. Esta t, que está dividiendo, pasa multiplicando. t por 200 pi es igual a 2 pi. Y entonces, luego, ¿qué hacemos? Pues este 200 pi, que está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. t es igual a 2 pi sobre 200 pi. 200 pi. Y a partir de aquí, simplificamos. Este con este se cancelan, 200 entre, perdón, 2 entre 200, nos da 1 sobre 100. Y esto, ¿a cuánto es igual a 0.01? Entonces, el periodo, ya vimos que, es igual a 0.01. ¿Cuáles son las unidades básicas del periodo? Es decir, si los múltiplos y submúltiplos son los segundos, entonces, esta sería su unidad. En otras palabras, este sería el tiempo que tardaría en efectuarse un ciclo completo, punto 0.01 segundos. A partir del periodo, nosotros podemos encontrar la frecuencia. Sabemos que el periodo, es igual a, 1 sobre f. son inversos entre sí, 1 sobre t, nos da f. O de forma inversa, como ya habíamos visto, el periodo es igual a 1 sobre f. Y entonces, vean, si lo comparamos con el resultado que teníamos anteriormente, 1 sobre 100. Y entonces ahí, ya tenemos, uy, falta lo alzo, una equivalencia directa, 1 con 1, f con 100. Entonces, quiere decir, que la frecuencia, es igual a 100. ¿Y cuáles son sus unidades? Son los hertz. Ahí está. ¿Qué quiere decir, qué significa esta frecuencia? Quiere decir, que una onda repite 100 ciclos completos en un segundo. Eso es lo que quiere decir la frecuencia. ¿Qué más nos preguntan? La longitud de onda. Esa, ya la vamos a encontrar con el siguiente parámetro. Este. Entonces, borramos todo esto, ya no lo necesitamos. Y vean, la longitud de onda, está asociada, está asociada, a una distancia. Y aquí tenemos la variable X, la cual usamos, para representar distancias. Entonces, quiere decir, que aquí está, la longitud de onda. Entonces, ¿qué hacemos? Este término, en nuestra ecuación, que es, K por X. K, es el número de onda. Y ahí, es donde, está implícito, la longitud de onda. Entonces, tenemos que K, es igual a, 300 pi, y este es igual, cambiamos la K, por su equivalencia. 2 pi, sobre, lambda. Ahí está. Y entonces, ¿qué tenemos? Lo siguiente. Como ya habíamos visto, esta pi con esta, se cancela, y esta lambda, que está dividiendo, pasa del otro lado, multiplicando. lambda, es igual a, 300, perdón, por, 300, y esto es igual a 2. Entonces, lambda, es igual a, 2, sobre, este 300 que está multiplicando, pasa del otro lado, dividiendo, y simplificando, es igual a 1, sobre, 150. 150. Y esto es igual, ahí sí vamos a realizar, esa división, 1, sobre 150, y eso nos da, como resultado, 0.00, 0.006. Entonces, vamos a poner aquí, lambda, que es la longitud de onda, es igual a, 0.006, metros, la longitud de onda, se mide en metros, o sea, que la distancia, que hay de un ciclo completo, desde el punto en el que inicia, al punto que termina, es de 0.006 metros, o sea, serían, 6 milímetros, una onda así, muy delgadita, que más podemos encontrar, en la fase, que esto es igual, este es un valor, que está directo, pi cuartos, y ya tenemos, los elementos, importantes, de la onda, más o menos, para darnos una idea, cuál sería, la forma de la onda, sería la siguiente, vean, aquí la longitud, dice que llega a 3, y a, menos 3, ahí está, entonces, más o menos, tendría, esta forma, ahí está, y les digo, es un bosquejo aproximado, ahí está, entonces, el periodo completo, pues es esta cantidad, 0.01 segundos, quiere decir, que, tarda, 0.01 segundos, en realizar, ese recorrido, del lado, del ciclo completo, y en términos, de la longitud de onda, de distancia, quiere decir, que de este punto, donde inicia, a este punto, donde termina, esa separación, es de, 0.006 metros, pero, nos falta también, incluir la fase, observamos el signo, es delativo, quiere decir, que la función, está corrida, hacia la dirección contraria, hacia los positivos, o sea, hacia acá, algo así, y entonces, esta cantidad, pues es la diferencia, que hay, entre, el punto, donde debió, de haber iniciado, y el punto, donde realmente, está iniciado, que podemos ver, en la separación, entre, la onda, original, y ya la onda, real, ya cuando incluimos, esa fase, entonces, como pueden observar, es bastante sencillo, porque, a final de cuentas, estamos obteniendo, todo lo que habíamos visto, en videos anteriores, todos los videos anteriores, de ondas, pues, vienen a, como a, converger, unirse, en este, en donde se está ocupando todo, vamos con, otro ejemplo, este es nuestro siguiente ejemplo, encontrar periodo, frecuencia, longitud de onda, fase, de la onda, descrita por la siguiente ecuación, y es igual a, 2 seno, de 120 pi, t, menos, 8 pi, x, más pi medios, ahora, yo les había comentado, que la forma general, de la ecuación, es la siguiente, y es igual a, seno, de, omega t, más menos, kx, pero, en otras páginas, lo he visto al revés, y es igual a, a, seno, de, kx, más menos, omega t, les voy a ser sinceros, no sé por qué, en otras páginas, han planteado, esta ecuación, incluso, hay una página, en donde, primero da la explicación, de esta ecuación, y luego da la explicación, de esta, entonces, no sé por qué, algunas páginas, dan, esta información, a lo mejor, tiene algo que ver por ahí, que pues, yo no sé, pero, a menos yo, por la experiencia, siempre he usado, el modelo de arriba, se los comento, por si llegan a ver algunas, en algunas páginas, esta ecuación, y bueno, bueno, después, incluso, de los apuntes, de la universidad, en la que yo estuve, varias veces, manejan esta ecuación, por eso les digo, no sé por qué, en otras páginas, está la otra, entonces, bueno, después de esa pequeña aclaración, pues, vamos a encontrar, todo lo demás, que ya vimos, es bastante sencillo, entonces, primero, la amplitud, podemos observar, que es 2, luego, que podemos encontrar, aquí tenemos el término, del tiempo, en función del tiempo, entonces, ahí está asociada, la frecuencia angular, omega t, entonces, aquí tenemos que omega, es igual a, 120 pi, y sabemos que omega, es igual a esto, entonces, a partir de aquí, podemos obtener, 2 pi, sobre t, tanto el periodo, como la frecuencia, t y f, ahí está, entonces, despejamos, tenemos que esta t, que está dividiendo, pasa del otro lado, multiplicando, y como quedaría, 2 pi, es igual a, 120 pi, por t, aplicando el principio de cancelación, este con este, se cancelan, y este 120, que está multiplicando, pasa dividiendo, y que nos queda t, es igual a 2, sobre, 120, y entonces, simplificando, tenemos, ambos números, se pueden dividir entre 2, 2 entre 2, nos da 1, 120 entre 2, nos da 60, y, ya tenemos, el resultado, esto es igual a, 1 sobre 60, 1 sobre 60, y nos da, 0.016, 0.016, y entonces, este sería, el periodo, 0.016, y sus unidades, son segundos, quiere decir, que la onda, en realizar ese ciclo completo, tarda 0.016 segundos, muy pequeño, ahora, a partir de aquí, podemos encontrar, también la frecuencia, 1 sobre 60, esto es igual a, sabemos que el periodo, también se puede definir, como, el inverso de la frecuencia, o sea, 1 sobre F, y vean, como aquí nuevamente, tenemos los equivalentes, 1 con 1, y F con 60, entonces, F es igual a 60, y sus unidades, son los hertz, entonces, que quiere decir, que esa onda, senoidal, repite 60 veces, el ciclo, en un segundo, 60 de esos ciclos, se efectúan, en un segundo, y bueno, les puedo decir, que estos datos, son reales, no es una función, que yo me inventé, estos datos, son, de una señal eléctrica, para países, en donde la señal de frecuencia, mide 60 hertz, entonces, ya se le harán una idea, de por qué el foco, siempre, parece encendido, o sea, imagínense, 60 veces, se apaga y se prende, podemos decirlo así, ese foco, en un segundo, pues si nosotros, apenas encontramos, podemos ver un segundo, 60 veces, que se apaga y se prende, en un segundo, no lo vamos a alcanzar a ver, entonces, desde nuestro punto de vista, parece que el foco, siempre está prendido, eso es lo que significa, que más podemos encontrar, podemos encontrar, la longitud de onda, esa la obtenemos, del siguiente término, porque es el que está asociado, con la variable de desplazamiento, entonces, aquí tenemos, KX, el siguiente término, y entonces, vamos a borrar todo esto, tenemos que K, es igual a 8 pi, y al mismo tiempo, pues sabemos que K, es igual a 2 pi, sobre lambda, ahí está, donde lambda, es la longitud de onda, entonces, podemos hacer cancelación de pi, y nos queda, 8, es igual a 2, sobre lambda, y entonces, esta lambda, que tenemos aquí, está dividiendo, pasa multiplicando, 8 lambda, es igual a 2, lambda, es igual a 2, este 8, que está multiplicando, pasa dividiendo, y finalmente, esto es igual a, 8 entre 2, nos da un cuarto, y esto es igual a, 0.25, entonces, ya tenemos, que la longitud de onda, es de, 0.25 metros, y bueno, pues ya sabemos, que, esta cantidad, que significa, es la distancia, que hay, entre el inicio, desde aquí, al final de la onda, o sea, hay, 0.25 metros, y que más, podemos encontrar, la fase, que, nada más es, este último término, como no tiene variable, vemos que es una constante, la fase es, pi, medio, entonces, si nosotros, interpretamos, esta ecuación, como sería la forma, de nuestra función, de la siguiente manera, tenemos aquí, nuestros ejes, la amplitud, dice que es 2, o sea, que vamos a tener, valor máximo 2, valor mínimo, menos 2, empezamos desde 0, y sería, algo así, un bosquejo rápido, entonces, el periodo, pues es el tiempo, que tarda de, desde este punto, a este punto, cuánto tiempo, le va a tomar, a una partícula, realizar todo ese recorrido, la, bueno, la frecuencia, pues es, el, este, el número de, ciclos completos, que de estos, que se va a repetir, en un segundo, la longitud de onda, que es de 0.25 metros, es la distancia, que hay, desde este punto, a este, la separación, la que hay, entre esos dos puntos, desde que inicia la onda, hasta que termina la onda, y la fase, aquí viene lo importante, es el, corrimiento, podemos observar, que aquí tenemos, un signo negativo, es ese signo, que nos determina, la dirección, el signo del término, cada x, es el que determina, la dirección, se utiliza negativo, entonces, se va a dirigir, hacia los positivos, o sea, si está aquí, cada punto, ya vimos, que lo vamos a recorrer, hacia la derecha, y entonces, la función final, sería, algo así, ahí está, bueno, un poquito más abajo, ahí está, y esta, es la fase, la diferencia, entre la señal original, y, bueno, más bien, la señal, básica, y la señal, ya final, que aquí son, pi medios, eso es lo que significa, entonces, como pueden ver, fue, bastante sencillo, ahora vamos al proceso inverso, les voy a dar, la frecuencia, longitud, todo eso, y a partir de eso, vamos a construir, la función, este es nuestro siguiente ejemplo, encontrar la función de onda, que tiene las siguientes características, una amplitud de 5, un periodo de 2 segundos, una longitud de onda de 3 metros, y una fase de, 3 quintos de pi, con desfase, a la izquierda, entonces, es bastante sencillo, que, es igual a, primero vamos con la amplitud, que sería, aquí nos dice, 5, 5, seno, de, omega t, menos, kx, más, bueno, le puse menos, más menos, kx, más el, más la fase, entonces, vamos a, ir encontrando, cada uno de los elementos, por ejemplo, la fase, aquí ya no la dan, entonces, esa sí podemos sustituirla, directamente, 3 quintos, de pi, ahí está, ¿qué más podemos encontrar? podemos encontrar, omega, omega, es igual a, 2 pi, como aquí lo podemos observar, sobre t, y esto es igual a, 2 pi, sobre, ¿cuánto vale t? vale 2, t es el periodo, vale 2, segundos, entonces, 2 con 2, se cancelan, y, el resultado es, pi, entonces, aquí sería, pi, ahí está, y ya nada más nos faltaría encontrar, k, k, es igual a, 2 pi, sobre lambda, 2 pi, sobre, lambda, que aquí lo tenemos, 3, y esto es igual, pues, ahí no podemos, simplificar, entonces, lo vamos a dejar así, entonces, k, sería, 2 pi, tercios, por, x, ahí está, ya nada más nos faltaría, saber el signo que vamos a utilizar, entonces, con desfase, a la izquierda, ¿qué quiere decir? tenemos aquí nuestra, nuestros sistemas coordenados, aquí tenemos nuestra gráfica, esta sería la base, si dice, con desfase, a la izquierda, quiere decir que esta gráfica, se va a recorrer, hacia la izquierda, entonces, sería originalmente, algo así, y vemos, hacia donde está la gráfica, está hacia los negativos, entonces, aquí el signo, es el contrario, si está yendo hacia los negativos, el signo sería, positivo, y ya tenemos, la ecuación, como pueden observar, fue bastante sencilla, vamos con, otro ejemplo, algo que se me pasó decirles, es que vean, para encontrar cada uno, de estos elementos, sustituimos, los datos, de forma directa, ¿por qué? porque, tenemos las unidades, tal cual, aquí son segundos, que son las unidades, base de tiempo, aquí tenemos los metros, que son las unidades, base, de la longitud de onda, entonces, para que sean muy cuidadosos, por si les dan, otros valores diferentes, este es nuestro siguiente ejemplo, encontré la función de onda, que tiene las siguientes características, una amplitud de 2, una frecuencia, de 2 kilohertz, una longitud de onda, de 4 milímetros, y una fase de, de 1 sobre 8 pi, con un desfase, a la derecha, entonces, vamos a definir, nuestra ecuación, que, bueno, mejor con, nero, aquí está, que, es igual a, la amplitud, aquí está, 2, bueno, no se ve muy bien, ese 2, 2, seno, de, bueno, ¿cuál es la forma general? Omega T, más menos, KX, más, la fase, y la fase, aquí, esa sí la podemos sustituir, de forma directa, un octavo de pi, ahí está, entonces, primero, vamos a obtener omega, omega, es igual a, 2 pi, aquí lo tenemos, F, pero, acuérdense que, cuando vamos a sustituir, los datos, debe ser, con las unidades básicas, aquí no, podemos sustituir, la frecuencia, tenemos el 2, aquí está, tenemos, el número pi, aquí está, después seguiría, F, pero no lo podemos sustituir, porque no tenemos, la unidad básica, que son los hertz, lo que tenemos son, kilohertz, entonces, tenemos que hacer una conversión, si se preguntaban, para qué íbamos, conversando unidades de frecuencia, o de tiempo, aquí está la respuesta, entonces, escribimos la equivalencia, un kilohertz, sabemos que tiene, por el prefijo, kilo, significa mil, tiene mil, hertz, ahora, escribimos el dato, que queremos convertir, 2, como son kilohertz, lo escribimos, en el lugar de los kilohertz, ahí está, con una regla de 3, resolvemos esto, multiplicamos el número de abajo, por el de arriba del otro lado, 2, por mil, nos da dos mil, y el resultado, lo utilizamos, para dividirlo, entre el otro valor de arriba, dos mil entre uno, y eso cuánto nos da, dos mil, y entonces, este es el resultado, que va aquí, dos mil, y como está en el lado, de los hertz, le ponemos aquí hertz, bueno, para este punto, como ya estamos, metiéndonos en temas, más avanzados de física, seguramente, habrá algunas personas, que se enojen, de que resolvamos, la conversión de unidades, con una regla de 3, y es que, existe, otro procedimiento, que es un poquito, más científico, porque aquí, pues básicamente, estamos encontrando el resultado, y estamos diciendo, ah, pues ponle hertz, pero, ya de forma científica, dirán, ¿por qué le pones hertz? ¿de dónde sacas los hertz? existe una demostración, sin embargo, les digo, eso ya se ve, ya, cuando nos dedicamos, de lleno, a lo que es la física, entonces, aquellas personas, que ya saben, de lleno, lo que es física, no se me desesperen, estos videos, son más que nada, de matemáticas, para, que conozcan, pues alguna aplicación, de las ondas, entonces, por esa razón, es que estamos calculando, la conversión de unidades, así, y no la estamos haciendo, ya mediante, la forma real, entonces, aquí, pues nada más, estamos aplicando, herramientas matemáticas, como es la regla de 3, por esa razón, estamos haciendo así, entonces, les digo, para que no se enojen, y después empiecen a criticar, ay, no es eso, es que, o sea, como es video, dedicado a matemáticas, en donde todavía, no me meto en temas de física, pues lo estoy haciendo, desde el punto de vista matemático, no desde el punto de vista, de la física, o de la ciencia, entonces, ya vimos, que 2 kilohertz, son equivalentes a 2000 hertz, pues simplemente, lo sustituyo, lo pongo aquí, 2, por pi, y cambio la frecuencia, por su valor real, pero ya las unidades básicas, que son 2000, y entonces, realizamos esa operación, omega es igual, 2 por pi, por 2000, nos da 4000 pi, y ya que tenemos omega, ya lo podemos sustituir, ahora sí, aquí, creo que no me va a caber, entonces voy a escribir, más grande la ecuación, entonces, sería, que, es igual a 2, seno, de omega, y ahí nos vale 4000 pi, 4000 pi, 4000 pi, por, t, y luego, esto, nos determina, el signo, que depende de la dirección, entonces, tenemos aquí, nuestra gráfica, básica, que es así, empieza en cero, sube, y luego baja, entonces, ¿qué nos está diciendo? que tiene un desfase, a la derecha, o sea, que de aquí, de donde está iniciando, cada punto de mi gráfica, lo vamos a recorrer, hacia la derecha, quedaría, algo así, la gráfica final, ahí está, entonces, esta, este es el desfase, que dice que va, hacia la derecha, ahora, hacia donde estamos yendo, hacia los positivos, entonces, el signo que vamos a tomar, va a ser el contrario, sería negativo, ahora sí, después vamos a encontrar, el valor, de K, para poder sustituirlo ahí, entonces, vamos a borrar, todo esto, y como obtenemos K, con esta expresión, donde necesitamos, la longitud de onda, K, es igual a, 2 pi, sobre lambda, pero de la misma forma, lambda no lo podemos sustituir, ¿por qué? porque vean, aquí dice milímetros, y para poder sustituirlo, necesitamos, las unidades básicas, es decir, metros, entonces tenemos que hacer una conversión, sabemos que un metro, ¿cuántos? ¿cuántos elementos de esta unidad tiene? tiene, mil milímetros, ahí está, ¿qué queremos convertir? queremos convertir esto, para que sea la unidad básica, ¿qué cuánto es? 4, como son milímetros, lo ponemos en el lugar de los milímetros, ahí está, y entonces resolvemos, esa regla de 3, multiplicamos el número de abajo, por el de arriba del otro lado, 4 por 1, ¿cuánto nos da? 4, y ese resultado, lo utilizamos para dividirlo, entre el otro valor de arriba, entre mil, y 4 entre mil, ¿cuánto nos da? 0.004, y ese resultado, es el que vamos a colocar aquí, sería 0.004, bueno, déjenle quito esto, para que no se vea, todo raro, y como está en el lugar de los metros, sus unidades son, metros, y ya tenemos, el resultado, ya tenemos la equivalencia, de estos milímetros, que es la longitud de onda, convertido a metros, metros, como ya está expresado, en términos de su unidad base, ahora sí, ya lo podemos sustituir, entonces, pueden observar, que cuando encontramos, omega, cuando encontramos K, vamos a sustituir, estos valores, de periodo, o de frecuencia, en el caso de omega, y de longitud de onda, con sus unidades reales, con sus unidades básicas, no vamos a usar, kilo, hertz, kilosegundo, megasegundo, megametro, nada de eso, todo, lo vamos a trabajar, en metros, y en segundos, o hertz, en el caso de la frecuencia, si no nos lo dan así, pues tenemos que hacer, una conversión, y entonces sería, 2 pi, sobre, ¿cuánto era? 0.004, 0.004, y esto, ¿a cuánto es igual? ya sustituimos este valor, que es el que nos resultó, entonces, esta longitud de onda, de 4 milímetros, convertido a metros, es equivalente a esto, entonces, sustituyo la longitud de onda, pero, ya en términos de sus unidades básicas, que es este valor, y entonces, con la calculadora, tenemos lo siguiente, 2, sobre 0.004, y eso nos da como resultado, 500, entonces, K, es igual a 500, por pi, y ya tenemos el valor, de K, el cual vamos a poner aquí, sería, 500, pi, y luego la variable, X, y luego, pues el desfase, más, un octavo, de pi, y ya tenemos, el resultado, entonces, como pueden observar, vamos a borrar esta conversión, fue bastante sencillo, no fue, complicado, les digo, ahorita, pues estamos trabajando, de forma básica, esta función de onda, y lo importante, pues es ver, que forma tiene, como identificar los elementos, que significa, y todo eso, porque ya para estudiar la profundidad, pues ya se necesitan, de muchos otros temas, entonces, con esta ecuación, nosotros definimos, de forma general, una función senoidal, cuando está en términos, tanto de tiempo, como de distancia, como de fase, les voy a dejar unos ejercicios, para que practiquen, todo esto que vimos, en este video tutorial, estos son los ejercicios, que les propongo, para que practiquen, encontrar amplitud, periodo, frecuencia, longitud de onda, y fase, de la siguiente función, y es igual a 0.4, seno, de 200 pi t, menos 180 pi x, más 3 cuartos de pi, y luego encontrar la ecuación, de una onda senoidal, que tiene los siguientes elementos, con un desfase, a la izquierda, amplitud de 5.3, longitud de onda, de 3 centímetros, periodo, de 2 milisegundos, y la fase de pi séptimo, entonces, estos son los ejercicios, que les propongo, para que practiquen, y como pueden observar, para poder llegar, a este tema, tuvimos que haber comprendido, todo, por eso lo vimos, de forma separada, y explicado, de forma detallada, lo que era la amplitud, algunos videos, para la amplitud, otros videos, para longitud de onda, y número de onda, otros videos, para periodo, frecuencia, frecuencia angular, y otros videos, precisamente, dedicados, al desfase, vean como, cada tema, lo vimos de forma separada, para explicarlo, así de forma detallada, para que después, lo pudiéramos aplicar aquí, entonces, esto sería todo, por el día de hoy, mientras tanto, yo me despido, no olviden suscribirse, y dejar sus comentarios, y nos vemos, para el próximo video tutorial, hasta luego, hasta luego.